Cuando abrazo en mis manos, tú me das la victoria, cuando canto para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, siento tu presencia, y al estar en tu presencia... Mi amado Yeshua, cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia... Mi amado Yeshua, cuando conocí tu nombre, pronunciarlo fue más dulce que la mía. Mi amado Yeshua, cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia, y al estar en tu grandeza, yo siento tu presencia. Yeshua HaMashiach, de igual que el cielo adora, yo levanto tu nombre, Yeshua HaMashiach, Yahweh es nuestra salvación, Yeshua, desde el cielo bajo, Él es el Rey, y ahora le exaltaré cantando tu nombre, Yeshua. Yeshua HaMashiach, de igual que el cielo bajo, Él es el Rey, y ahora le exaltaré cantando tu nombre, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, de igual que el cielo bajo, Él es el Rey, y ahora le exaltaré cantando tu nombre, Yeshua, desde el cielo bajo, Él es el Rey, en un madero murió, Aleluya, Santo, Aleluya, bendiciones, bendiciones, Dios te escuché más, hoy mis ojos te miran, Yeshua HaMashiach, compartan, estamos en vivo, estamos en vivo, hoy, en el nuevo segmento, jóvenes en las raíces, Jesús, 金 Aprovecha, la juventud te adoramos padre te adoraré y te exaltaré cantando tu nombre mis labios se comparen anunciando tu nombre Yeshua Aleluya ahora si chalón muchas bendiciones a todos los hermanos que están conectando a mi hermano Roberto Kikito Ruiz hoy en este nuevo segmento que el padre me ha dado la gloria sea para él jóvenes en las raíces de que se basa esto se basa no vamos a hablar en este segmento obviamente de estudio cuando digo jóvenes en las raíces se refiere a que hay jóvenes que se están perdiendo y necesitan volver a la raíz del evangelio del reino de la salvación de la fe y de eso se trata que va a ser una vez al mes los primeros sábados de cada mes así que usted invita a un joven invita a una vida usted se parte de esta familia que estamos aquí tenemos somos cinco ¿verdad? somos cinco en total falta una que mi hermana Fadua está a ver tenía unos compromisos ¿verdad? que puede ser que no esté con nosotros puede ser que sí así que le enviamos un saludo a Fadua de México así que bendiciones a Juan Carlos Suárez de Tremendo Amore este está conectando y bueno tenemos quiero antes de empezar la canción de la intro para que no tenga problemas con los derechos de autores de Blanton Rivera y esta es de Eliud remanente una fe inteligente para darle crédito así que ahora sí comenzamos tenemos por aquí tres jóvenes tenemos Yaelin Sosa de Puerto Rico chalón 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 que le tengo les bendiga grandemente en esta hermosa noche este chalón a aquellas personas que se están conectando a Ricardo a Roberto Juan Carlos Suárez y ah me comentó también ahí así esperemos que esta enseñanza sea este bien bonita para todos ok y también le quiero dar gracias a Calef por invitarme en esta noche amén Yaelin de Puerto Rico vive en Búfalo así que tenemos por aquí a Net Alejandro de Panamá chalón 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 que literal les bendiga un honor realmente gracias Calef te agradezco mi hermano por por tu invitación tú sabes es un honor representar con excelencia al Todopoderoso y al Mesías nuestro maestro Yeshua así que gracias espero que sea bendición para todos mi participación nuestra participación para la gloria de nuestro Padre amén tenemos por aquí de México Javier Sotelo chalón muchas bendiciones mis amados hermanos que el eterno les bendiga desde Veracruz México y pues aquí estamos seguimos adelante en la obra aquí en el municipio de Coyutla estado de Veracruz cuando gusten aquí está su hogar aquí está su casa y aquí estamos para servirles amén amén ok antes de pasarle la oración a mi hermano Javier Sotelo quiero que Yaelin donde los hermanos te pueden conseguir nosotros tenemos una aquí bueno estamos levantando una obra aquí en Búfalo New York a mi me pueden conseguir en Facebook en mi página personal Javier Sosa o a la pastora Adeline León que ella es la cabeza de la obra que se está levantando en Búfalo New York pastora Adeline León o pastor Luis Torres también tenemos una página en Facebook que se llama S-E-A-C-G casa de lo New York y nosotros estamos conectados con otras casas que están alrededor de bueno no del mundo sino par de sitios tenemos uno en Puerto Rico hay otro en Indiana y también tenemos uno en New York City y en Washington D.C. así que si se quieren unir a nosotros porque no tienen ninguna comunidad donde ir ninguna iglesia siempre son bienvenidas a conectarse con nosotros mi hermano Onet donde lo podemos conseguir bueno a mí me pueden conseguir en Facebook ahí así me invito como está escrito allí en el en mi nombre ahí Alejandro Griffith Figueroa en Instagram también netgriffith jr10 netgriffith jr10 y si no viajan acá a Panamá y me vienen a buscar aquí en Panamá tenemos una pequeña comunidad que está conectada pues con Catedral de la Fe en Puerto Rico y nosotros pues estamos comenzando aquí en Panamá tenemos unos cuantos meses Shabbat tras Shabbat así que si algún panameño por ahí escuchando se puede contactar conmigo y siempre tenemos los servicios a las 5 y 15 de la tarde es un servicio sumamente corto pero tenemos un tiempo de enseñanza porque es para ya ir cerrando el Shabbat para Javdala así que allí ahí estamos y bueno pueden contactarse conmigo para cualquier cosa mi hermano Javier condiciones bueno pues ahí me pueden encontrar en Facebook tal y como está escrito ahí mi nombre no sé si aparezca también Javier G Sotelo ese G es de García ese G es de García así que me pueden encontrar así Javier G Sotelo pues acá tenemos la congregación de Yahweh entre paréntesis Elohim de Israel así se llama nuestra congregación y también nos pueden encontrar en YouTube un canal de YouTube que se llama verdad online yo creo que a partir del próximo Shabbat vamos a estar transmitiendo cada Shabbat en punto de las 10 de la mañana hora de México para el acabo del Eterno Amén y tienes uno de jóvenes a jóvenes ¿verdad? jóvenes sí así es había bueno estrenamos un espacio cada jueves el programa en segmento de joven a joven con una un tiempo aproximado de 20 minutos a media hora con consejos con con palabra del Eterno que es de suma importancia temas importantes de actualidad para los jóvenes y para llevar una vida sana Amén bueno pues en caso mío ¿verdad? para que Javier se vaya preparando para la oración bueno pues en caso mío me pueden conseguir en YouTube restaurando el diseño profético así que dale a la campanita para que reciba las notificaciones me pueden conseguir en la página de Facebook restaurando el diseño profético y también el grupo se llama igual restaurando el diseño profético y o me estoy como Caleb Rodríguez ¿verdad? y me pueden enviar una sobrecita y ahí estamos a partir de mañana comenzando a transmitir domingo y lunes y de martes a viernes a las 10 de la mañana tenemos el devocional diario unos 10-15 minutos para que usted de camino al trabajo o si usted está en su casa en su hora libre que usted pueda escuchar palabras de aliento bueno así que vamos a comenzar ya esta primera transmisión con una oración de hermano Javier Sotelo amén vamos a orar entonces bendito eres padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre oh padre en esta tarde noche te damos las gracias porque tú has permitido a tus hijos a estos jóvenes padre que te servimos con gran alegría con gran devoción que hacemos todo lo que está al alcance de nuestras manos para cumplir con ese mandato que tu hijo nos dejó que fuéramos a predicar el evangelio a todas las naciones padre enos aquí danos hoy tu bendición en este momento te pedimos que todo lo que vayamos a hablar en este programa sea de gran bendición para nosotros y también para muchos jóvenes que este video padre que este programa pueda llegar a las vidas de muchas personas que transforme sus corazones para que cada día podamos ser más jóvenes más personas las que podamos regresar a tu camino y podamos sentir realmente esa presencia tuya padre eterno te damos las gracias también por este Shabbat que está terminando por este Shabbat que fue un día de alegría de gozo en el que compartimos con nuestros hermanos te pedimos que ahora que vamos a compartir entre nosotros que también sea un momento de alegría de mucha paz de mucha de mucho gozo padre de mucha enseñanza por parte tuya que podamos padre salir de esta transmisión de este programa con una mente nueva con un corazón renovado con unas ideas nuevas para poder mejorar nuestra vida y para poder mejorar la relación entre jóvenes y contigo también padre te damos las gracias por todo bendice a las vidas bendice los corazones tócalos restáuralos y sánalos padre porque realmente tú conoces que hay muchos jóvenes que hoy en día están pasando por una situación muy complicada padre sabemos vemos que muchos jóvenes que están al borde del suicidio hay muchos jóvenes que están enfermos hay muchos jóvenes que están enfermos espiritualmente le pedimos que tú restaures que tú sanes que tú limpies que tú liberes padre todas esas ataduras en las que el enemigo tiene a esos jóvenes padre le pedimos que si es tu voluntad que nos utilices a nosotros y a muchos jóvenes más que no están aquí pero que sabemos que te sirven también para que podamos ser un medio para poder liberar de esas cargas a todas aquellas personas que lo necesiten padre eterno le damos las gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de tu hijo Yahshua amén bueno teníamos conectado cinco discípulos porque como dice mi hermano Juan Carlos Suáste no es tener seguidores es tener discípulos una de las cosas que pude aprender de mi hermano Juan Carlos Suáste así que bueno vamos a comenzar ya verdad con nuestra primera participante dicen por ahí que las damas son primero verdad ay hombre así que nuestra parte con la hermana Jailin gracias gracias Kale esta hermosa oración Javier pues quería comenzar verdad en esta noche con este versículo y lo voy a mencionar rapidito es primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 y dice así que nadie te menosprecie por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta y en amor fe y pureza aleluya entonces verdad con este versículo quería verdad decirle a los jóvenes este que no se menosprecien por ser joven sabemos que uno de nuestros profetas en la palabra este Jeremías el eterno desde pequeño verdad lo nombró lo buscó y le dio estatus y le dijo aunque seas niño ve y habla verdad porque tengo un propósito en tu vida todos los jóvenes que están aquí verdad en esta tierra tienen un propósito verdad nosotros nacemos con un propósito y muchas veces a mí me pasaba muchas veces por uno ser joven a veces uno tiene temor en hablar a veces uno tiene temor verdad en hablar con personas más adultas que nosotros o incluso con nuestras amistades de nuestra propia edad simplemente por el hecho de que tengamos diferencia o solamente simplemente por el hecho de que pues por yo ser joven a lo mejor no me tomen en serio como yo quiero que me tomen en serio pero el pero el eterno promete estar contigo en todo momento y el eterno promete verdad este poner las palabras en tu boca porque cuando nosotros hablamos verdad y hablamos con esta firmeza y con esta seguridad es el eterno que lo hace no eres tú sino el eterno por medio de Ruajakodesh es que lo hace en ti y habla lo que tenga que hablar y ministra a la vida entonces yo aprendí a mi caminar desde ser joven desde pequeña porque yo nací en la iglesia yo me crié en una iglesia evangélica después más adelante este conocí las raíces hebreas aleluya gloria gloria al eterno por eso verdad que tuvo misericordia por mi alma y pudo abrir mis ojos y conocí las raíces y pude entrar en las raíces yo siempre verdad en mi trayectoria a veces muchas veces tenía temor porque verdad hay muchos adultos que uno a veces no cree y cuando un niño le habla a un adulto verdad de Dios del eterno y le habla de la palabra muchas veces se burlan y también incluso con nuestras amistades yo estuve en un colegio católico mi familia de parte de mi mamá es católica y mi mamá era católica pero después entró en el evangelio así fue que yo nací en el evangelio yo me crié en una escuela católica muchas veces yo chocaba con muchos de mis compañeros porque por la idolatría y cuando yo hablaba con mis compañeros ellos a veces se burlaban de mí porque me decían mira tú que tú no crees en Miriam en María y yo les hablaba y les decía no, no es que no creo en Miriam si yo creo en Miriam la mamá de Joshua de Jesús pero yo no creo en verdad en adorarle orarle a ella porque ella no 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 está viva y yo tuve muchos choques en mi juventud cuando estaba hablando de la palabra pero el eterno poco a poco me ha enseñado que no importa en el proceso que ella esté no importa qué oposición venga al camino uno siempre tiene que hablar uno siempre tiene que hablar uno siempre tiene que hablar la palabra con fuego porque cuando uno habla y uno ministra las almas reciben a lo mejor en el exterior tú ves esa oposición tú ves que te señalan que te juzgan o que te condenan pero ellos su alma recibe y su alma este recibe ese 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 ministerio esa palabra como dice la palabra la palabra del eterno es palabra de doble filo penetra hasta lo más profundo del corazón te penetra a ti te penetra a mí también esas personas esa alma que está dentro de ese cuerpo está escuchándote y el eterno me ha enseñado no importa que oposición venga sigue hablándole sigue hablándole porque estamos batallando ¿verdad? con huestes celestiales y no con la carne sino con con los espíritus que nos rodean y poco a poco el eterno me ha enseñado que no importando la edad que tú tienes tú tienes que hablar y de ese temor este gloria del eterno esa era una de mis batallas y más en las raíces hebreas también cuando entré en las raíces hebreas eso fue otra cosa cuando entré en las raíces hebreas eso era más fuerte el temor porque hablaba con mis hermanos cristianos y también hablaba con mi familia católica y chocábamos en muchas cosas y no era que yo peleaba con la palabra ni debatía sino simplemente daba mis puntos de vista y también les enseñaba mira lo que yo aprendí y me atacaban y el eterno me ha enseñado me ha enseñado con la verdad tú vas a hablar con la verdad que es la palabra no importando que pase no importando si te critican si te condenan como estaba mencionando anteriormente siga hablando con la palabra siga hablando con la verdad porque yo soy la verdad y la verdad nos hará libres dicen la palabra entonces ahí poco a poco en las raíces hebreas también aprendí a dejar el temor y hablar lo que el eterno me ha enseñado porque para eso estamos para eso estamos entre los hermanos para ayudarnos unos a otros en manos en el machía en la fe para nosotros ser la novia que Yahshua está esperando para buscar para eso nosotros estamos para nosotros ayudarnos unos a otros para nosotros enseñarnos unos a otros para ustedes aprender de mí y yo aprender de ustedes no estamos para criticarnos para condenarnos tampoco no estamos para hacer tropiezos al hermano simplemente para ayudarnos y también para darnos esa seguridad de que nosotros juntos podemos llegar a la meta que nosotros queramos en nuestra vida y también cumplir el propósito que el eterno ha diseñado en nuestra vida desde el principio entonces para terminar quería mencionar este versículo rapidito en Ecclesiastes capítulo 12 versículo 1 dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno por último quería mencionar verdad yo sé que en la juventud hoy día es muy difícil en mis tiempos también fue bien difícil hay muchas tentaciones mucha mucha presión de grupos de amistades cuando uno está creciendo uno está conociéndose a sí mismo conociendo su carácter y también los que están alrededor de nosotros nuestras amistades también se están conociendo entonces hay mucha presión de grupo cuando uno está en las escuelas o con un grupo de amistades para ti joven que me estás viendo en esta noche y si más adelante entras en el video para ver yo te quiero dar un consejo y te quiero decir no olvides de tu identidad en el eterno no olvides de tu identidad en Dios no importa verdad la presión que tengas no importa si tus amistades no piensan igual que tú si tus amistades te dicen no sirve o si tus amistades te dicen estás loco estás loca olvídate de todo eso no los escuches sigue tu camino en el Señor sigue tu camino en el Adón porque cuando pases una tribulación el único que te va a consolar el único que te va a sacar de esa tribulación es el eterno y el único que te ama con corazón eterno y corazón sincero es el eterno no vale la pena tú alejarte del eterno para los placeres del mundo y para complacer a tus amistades no vale la pena ok yo lo pasé yo tuve verdad y yo sé que cada joven ha pasado más o menos lo mismo que yo cuando tenemos esas presiones de grupo de amistades vamos aquí vamos allá vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro muchas veces esa salida muchas veces esas juntillas con amigos te alejan del eterno y hay muchas veces que las amistades que uno tiene si nosotros darnos cuenta nos aleja del eterno hay que tener mucho cuidado cuando eres joven ok porque el eterno promete darte las bendiciones del cielo que dice la palabra siempre y cuando lo sigas así lo hayas ok así que mantente perseverante mantente firme en la palabra no olvides tu identidad en él no olvides tu identidad en Dios y siempre verdad acuérdate del amor de papá contigo papá te ama papá con brazos abiertos te espera aunque hayas decaído aunque te hayas alejado vuelva a él porque él porque él está con ansias para recibirte y con ansias para verdad bendecirte así que si te has alejado joven vuelve a él que él te está esperando con brazos abiertos y papá promete verdad consolarte abrazarte y amarte con todo su corazón amén amén sí así mismo es gracias por esta por estas palabras verdad que siempre penetran a nuestro interior y verdaderamente eres una joven Jailín que impartes alegría cuando tú hablas tú sonríes y eso es lo que la gente quiere verdad que cuando una persona está triste reflejen sonrisa y ahí es que entonces esa persona se siente bien verdad porque necesitamos personas que reflejen alegría esa alegría a mí me ha pasado que yo estoy verdad triste verdad porque somos humanos somos humanos entonces como yo le dije en las parachas de hoy a Jailín que ella refleja alegría verdad en las personas que están tan tristes y yo a veces estoy triste y cuando ella sonríe pues entonces se me va la noche papá lo hace papá lo hace así que bueno Javier estamos listos listos te toca a ti muy bien pues he preparado por ahí unas diapositivas no sé si se alcancen a ver por ahí se me van a decir si se ve completa la pantalla si yo se ve bien a ver vamos a ver si se ve yo no veo se veía se veía y ahora no se ve ok bueno ok vamos a estamos en vivo hermano disculpe ahí está ahí está bien ok bien pues vamos a se supone que el tema principal del programa de hoy es aprovecha tu juventud he preparado unas pequeñas diapositivas y quiero empezar con un texto que se encuentra en el libro de éxodo capítulo veinticuatro versículos cuatro y cinco y esto es bien importante porque nos vamos a dar cuenta de algo muchas veces o el problema más grande que hay y ya lo comentaba nuestra hermana Yailin el problema más grande que hay dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias es que a los jóvenes no se les toma en cuenta por muchas razones una de ellas es porque tal vez él anda en malos pasos es porque en la juventud hay muchas emociones y tal vez él por allá sin darse cuenta está pecando es piedra de tropiezo y si yo lo pongo al frente a enseñar me van a decir esto me van a decir lo otro ¿no? ese es el pensamiento de muchos líderes de muchos pastores se crea un problema muy grande porque en vez de atraer a la juventud a los caminos del eterno se les aleja más se les hace a un lado y este es un detalle que a muchos pastores a muchos líderes se les se les pasa es importante reconocer que en la Biblia muchos de los muchos jóvenes ungieron o son fueron líderes incluso niños tenemos a Josías ¿no? que desde los ocho años empezó a reinar hizo lo recto ante los ojos de Yahweh y logró el restituir las enseñanzas que había dado Moisés entonces yo quiero leer lo que dice Éxodo 24 del 4 al 5 que dice lo siguiente Moisés entonces puso por escrito todas las órdenes de Elohim temprano por la mañana erigió un altar al pie del monte con doce pilares por las doce tribus de Israel designó algunos jóvenes de entre los israelitas para que presentaran ofrendas quemadas y sacrificaran ovillos como prendas de bienestar para Yahweh ahora esto es bien importante porque aquí nos está demostrando que no solamente los levitas podían hacer este trabajo sino que había jóvenes no solamente eran los ancianos no solamente eran los líderes sino que también había jóvenes pero no eran cualquier joven no eran jóvenes cualquiera eran jóvenes que estaban consagrados que estaban consagrados y eran responsables de conducir también de cierta manera al pueblo porque ofrecer sacrificios era algo bien importante era algo que no cualquiera podía hacer porque acuérdense que aquella persona que se presentaba delante del eterno y el eterno no lo recibía con bien pues descendía fuego del cielo y hasta ahí llegaba la persona entonces en este caso los jóvenes están tomando un papel bien importante ya lo dijo también Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud realmente es bien importante que nosotros aprendamos de todo esto y voy a pedirte Caleb si le puedes dar siguiente a la diapositiva por favor y vamos a ver qué es lo que nos trae la enseñanza disculpen hermano ahora ahí está bien para continuar yo quisiera hacerles énfasis en un texto de Eclesiastes el texto de Eclesiastes en ocasiones nos puede dar a entender algo que nos da o que le da a los jóvenes libertinar y por ahí en la diapositiva que se está presentando dice siendo un pibesayahu es una una de las cosas bien importantes porque no cabe duda que el fundamento de nuestra vida está en servir al eterno ya que es una muestra de agradecimiento por la vida y el cuidado que cada día nos da a él la juventud es vista por el eterno como una etapa de la vida en la que el cuerpo físico es fuerte sin embargo surge un detalle que el cuerpo espiritual en ocasiones es débil debido a las presiones que el adversario que Satanás pues es aprovechado y utiliza muchas armas para alejarnos del creador y aún hoy porque anteriormente nosotros le preguntamos a nuestros padres a nuestros abuelos no había teléfonos celulares no había televisión no había lo que hoy distrae a los jóvenes si vivimos no sé si llamarlo tristemente o afortunadamente pero nos tocó vivir en una época llena de tecnología en donde cada día salen nuevas cosas y pareciera que todo lo que sale es especialmente para que los jóvenes lo utilicen ¿verdad? y pues es una desventaja muy grande porque realmente a veces no le damos el uso correcto a eso a la tecnología y nos vamos por un camino que no es nos vamos por un camino que realmente no tiene nada que ver con la enseñanza que nos da la Torah entonces como jóvenes debemos de estar alertas y debemos de servir al eterno en todo tiempo para que así el adversario no tenga la oportunidad de entrar a nuestro corazón porque si nosotros todo el tiempo como dice Deuteronomios si nosotros les inculcamos a nuestros hijos al acostarte al levantarte si guardamos las palabras de la ley que la ley es vida si nosotros guardamos las palabras de la ley en nuestros corazones entonces el eterno no va a tener entrada ¿de qué manera tiene entrada el adversario a Satán dentro de nuestros corazones? con desánimo ¿sí? con pensamientos no solamente de decir ah no pues yo me voy a salir de la congregación o yo me voy a salir del templo voy a tomar voy a drogar me voy a fumar si no hay algo bien importante son los pensamientos suicidas el perder el valor con esos sentimientos el adversario pone fin o trata de ponerle fin a nuestra relación con el eterno y es bien importante que aprendamos a servir al eterno en todo tiempo hay muchas formas en las que los jóvenes pueden servir al eterno en la adoración en la música en la palabra mira si tu pastor no te deja pasar a predicar si tu pastor no te deja cantar si tu pastor o tu líder de tu congregación no te deja hacer nada mira no necesitas depender de tu congregación tú mismo puedes salir fuera porque fuera hay muchos jóvenes como tú que necesitan ayuda porque afuera hay muchas personas adultas que no tienen que comer que necesitan una palabra de vida no solamente tenemos que encerrarnos y decir es que no me dan participación en mi congregación y por eso ya me voy a salir ese es un pretexto muy muy como le podríamos llamar erróneo muy erróneo gracias porque realmente los jóvenes como acabo de mencionar tenemos el cuerpo físico muy fuerte si podemos caminar grandes distancias y no nos vamos a cansar si podemos pasar hambre y no nos vamos a morir podemos pasar tener sed y si no tomamos agua no nos vamos a morir porque nuestro cuerpo físico es fuerte y tenemos que hacer que nuestro cuerpo espiritual también sea fuerte haciendo como lo vamos a lograr haciendo la obra del eterno Caleb por favor la siguiente diapositiva ok y ahora sí vamos a tomar en cuenta el texto de de Eclesiastes vamos a Eclesiastes un libro que realmente a mí me gusta mucho porque para mí el libro de Eclesiastes es parece no todavía no pero bueno es lo que vamos y después va ese sí vamos entonces a Eclesiastes y me disculpan pero yo con estas Biblias restauradas todavía no le agarro muy bien las cosas te acompaño los sentimientos hermano sí gracias gracias es que sí realmente es diferente bueno vamos a ver cómo ser útiles al eterno cómo ser útiles a Yahweh es algo que todos nos preguntamos en ocasiones no y lo que les acabo de comentar ahorita no encerrarnos en el pensamiento de decir bueno como en mi congregación no me dejan hacer nada pues yo ya no hago nada no ese es un pretexto vamos a ver de qué manera podemos ser útiles peleando la buena batalla primera de Juan capítulo 2 versículo 14 dice que los jóvenes hemos vencido al maligno y este es un punto a favor para poder salir allá afuera y enfrentar a las personas y es triste a la vez porque en ocasiones las personas a las que nos tenemos que enfrentar son a nuestra propia familia ¿verdad? y eso es lo que más nos desanima en ocasiones pero no tiene que ser así porque gracias a que nuestro Mesías nuestro Salvador está siempre siempre con nosotros porque Él nos dijo Él nos dijo yo estoy con ustedes ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo y si Él gracias a Él hemos vencido al maligno entonces no tenemos por qué temer no tenemos por qué tener miedo sino que tenemos que seguir adelante otra de las cosas lo que dije al principio tenemos que tener cuidado con el testimonio que damos porque una de las formas en las que nosotros somos útiles al eterno es llevando una vida íntegra y sin duda el Salmo 119 que es el Salmo mayor de toda la Torah porque engrandece la ley del Eterno nos da una enseñanza bien grande ¿sí? nos dice que el joven puede ser íntegro en la vida espiritual y en la vida terrenal siendo siendo guardadores de la Torah de la ley que el Eterno nos dio porque yo como yo le decía a un joven hace tiempo mira tú puedes disfrutar además lo voy a reservar para el texto de Eclesiastes es lo que les iba a decir mejor otra de las cosas de cómo ser útiles a Yahweh es alabando su nombre ¿sí? el Salmo 148 incluye a los jóvenes como responsables de darle gloria de darle honra ¿sí? y no hay duda que Yahweh se deleita en quienes engrandecen su nombre y si nosotros lo hacemos entonces el Eterno se va a deleitar en nuestras vidas otra dando un buen ejemplo a través de llevar una vida íntegra ¿sí? tenemos que retarnos a nosotros mismos a ser un ejemplo en qué aspectos de nuestras vidas en nuestro hablar en nuestro caminar y en nuestras relaciones interpersonales hay un dicho muy famoso aquí en México que dice dime con quién andas y te diré quién eres ¿sí? tenemos que tener mucho cuidado tenemos que rodearnos yo siempre les he dicho mira si tú eres joven rodéate de personas alegres de personas que te puedan dar consejos sabios de personas que sean prudentes porque hay muchos adultos que realmente que tristemente no te pueden dar un consejo sabio ¿sí? con el perdón pero hay muchos adultos que no te pueden dar un consejo sabio un consejo prudente pero hay quienes sí entonces podemos acercarnos a ellos y hacerlos de ellos nuestras amistades y también enseñándole a los demás jóvenes a ser prudentes a cuidar sus caminos los podemos atraer y tener una amistad con ellos y que ellos tengan una amistad con el eterno vamos a la siguiente diapositiva por favor muy bien esto se está poniendo bueno sí ok disculpen hermano es que esto ok vamos a ahí estamos en vivo no te pongas nervioso se ve se ve ahorita va a aparecer porque las otras también tardan un poquito en aparecer sí pero bueno la siguiente diapositiva trata precisamente del texto que acabo de leer de éxodo capítulo veinticuatro versículo cuatro esa diapositiva es bien bien interesante la que acabo de decir de poner porque dice nadie desprecie su juventud y este es un texto que yo lo que yo lo relacioné con éxodo bueno si quieres darle a la otra diapositiva ya este nadie desprecie tu juventud realmente como les acabo de decir por el simple hecho de tú ser joven tú puedes hacer muchísimas cosas si tú como joven como tienes mucha fuerza como pueden pasar días que no duermas y no te pasa nada entonces tú puedes hacer experimentos tú puedes crear cosas y el eterno te da esa libertad yo quiero que vayamos directamente al capítulo once versículo nueve de Eclesiastes y nos dice de la siguiente manera nos dice de la siguiente manera alégrate joven en donde en tu juventud que tu corazón te lleve al disfrute en los días de tu juventud sigue los deseos de tu corazón y lo que miras con tus ojos pero ten presente que por todas estas cosas el ojín te traerá a juicio y esto es bien interesante porque son varias cosas la primera es dice que tu corazón te lleve al disfrute en los días de tu juventud yo puedo decir ah bueno yo voy a disfrutar no voy a ir a los santros no voy a ir a los bailes no voy a hacer esto no voy a hacer lo otro pero Salomón siendo conocedor de la ley y Salomón no se estaba refiriendo a los jóvenes de hoy que los jóvenes de hoy la mayoría no quieren saber nada del eterno Salomón se estaba refiriendo a los jóvenes que guardaban la ley porque en esos tiempos la mayoría de los jóvenes guardaban la ley y a que se está refiriendo a disfrutar en los días de tu juventud bueno mira el eterno te está dando permiso de que disfrutes pero que disfrutes las cosas buenas que experimentes que disfrutes que viajes que conozcas personas ¿sí? porque si nosotros nos quedamos aquí en nuestras casas a decir bueno pues aquí dice que yo como joven tengo que guardarme en santidad pues no voy a salir al exterior porque voy a pecar eso es un error ¿sí? eso es un error muy grande dice sigue los deseos de tu corazón y lo que miras con tus ojos ¿sí? pero ten presente que por todas estas cosas Jailojin te traerá a juicio y esto es bien importante jóvenes que nos están escuchando tengan mucho cuidado de sus acciones porque si son malas no se van a quedar así nada más van a tener sus consecuencias si ustedes hacen cosas buenas van a tener consecuencias positivas pero si ustedes hacen cosas negativas tristemente van a tener un juicio que no va a ser tan agradable para ustedes ahí ya no va a estar su papá para decirles hijo tienes que hacer esto allá no va a estar su mamá para llorar porque las mamás así son ¿verdad? nos defienden pero ahí ya no va a estar nuestra mamá para decirle al Mesías oye perdónalo mira que él no sabía no ahí ya nosotros vamos a ser responsables de nuestros actos y por eso tenemos que ser conscientes de que vamos a disfrutar nuestra juventud de una manera sana de una manera prudente por eso es importante que ustedes continúen viendo estos videos porque aquí vamos a tratar muchos temas más de cómo disfrutar la juventud de una manera correcta y agradable ante los ojos del eterno si le podemos dar a la siguiente diapositiva Caleb unas dos diapositivas adelante ya es lo último ok le agradezco porque te estoy haciendo trabajar es que esto está un poco lentito no entiendo por qué pero bueno estamos activos así es llegamos con pasitos de bebé pero llegamos ahí está muy bien va a aparecer ahorita bueno ahí prácticamente para terminar ya voy a terminar no quiero abarcar mucho tiempo yo les quiero dar unos consejos a los jóvenes retomando lo que acabo de decir del texto de Eclesiastes 11 9 y es bien importante que nosotros aprendamos a experimentar aprendamos a experimentar dicen aquí en México que echando a perder se aprende y echando a perder se aprende es algo que es bueno si es bueno porque todos somos pecadores nadie es perfecto y yo creo que el eterno nos hizo así los jóvenes ni malas con el con todo el respeto que se merece la dama que está aquí todos los jóvenes tenemos sentimientos y emociones encontradas o sea ahorita podemos pareciera que somos bipolares ahorita podemos amanecer bien pero en la tarde miren estamos de un carácter que nadie nos aguanta y en especial las señoritas con el debido respeto que se merece nuestra hermana Yailin que son las que más sufren en la adolescencia en la pubertad porque tenemos un cambio ¿no? nosotros tenemos que experimentar somos pecadores no vamos a ser perfecta nuestra juventud pero es bien importante que experimentemos ¿sí? no tiene nada de malo sufrir ¿sí? porque eso también nos sirve para tener experiencia y poder ayudar a otros jóvenes más adelante también tenemos que viajar o sea yo creo que no podemos decir que yo me voy a quedar aquí porque el eterno me dice que me guarde en santidad y ya me quedo aquí no tenemos que salir realmente nosotros no nada más somos cuatro o cinco jóvenes los que estamos adorando al eterno somos miles de jóvenes que estamos en las raíces hebreas y podemos viajar tal vez no podemos viajar a verlos a todos pero ahí es cuando yo digo podemos aprovechar la tecnología podemos hacer un live podemos conectarnos hacer videollamadas hoy en día la tecnología es tan grande que podemos viajar de manera virtual para conocernos ¿no? tenemos que creer en nosotros mismos ¿sí? cuando tú crees en ti mismo logras muchas cosas muy grandes y es triste porque muchos jóvenes no lo hacen y caen en una severa depresión caen en un ellos mismos voy a decirlo así se enojan con ellos mismos pero no es por culpa de los demás es por culpa de uno mismo que no quiere salir al exterior a vivir su vida el eterno te da la libertad de que vivas pero eso sí ten presente que para poder vivir tu vida viene y voy a terminar con esto para ti joven sal a vivir tu vida sé feliz viaja disfruta conoce pero ten en cuenta que vas a ser juzgado y si quieres ser feliz mira te voy a dar el más grande consejo que yo siempre les doy para poder vivir bien en esta tierra tienes que aprender a respetar dos cosas la ley de este mundo y la ley del eterno que el eterno les bendiga a todos amén tremendo wow tremenda enseñanza ¿verdad? esto tiene una segunda parte porque vamos por el slide 7 así que prepárate para noviembre que tenemos una segunda parte de de mi hermano Javier Sotelo ¿verdad? así que bueno ahora sí nos preparamos ¿verdad? para este de mi hermano Ned déjame poner aquí el powerpoint que solamente hay textos bíblicos pero para que podamos leerlos ok denme un minuto estamos aquí aleluya comienzo ¿no? ya que me suena ah ok ok ahora ok bueno mis amados es un honor es un honor estar aquí con ustedes y bueno qué bendición realmente qué bendición es poder estar aquí con mis colegas y hermanos el Mesías mi hermana Yailin Javier y Caleb qué bendición y cada una de las cosas que ellos dijeron realmente está penetrando en mi corazón tremendamente desde el hecho de que nadie tome un poco nuestra juventud porque es muy común y también el hecho de poder servir a Yahweh servir a Hashem servir al Todopoderoso en todo momento y que no se nos tome iba como que bien bien ligado de verdad bien ligado y yo considero yo considero y es parte de lo que voy a hablar ahora que nosotros como jóvenes tenemos que también saber a manejar la herencia saber manejar la herencia saber manejar las emociones saber manejar la palabra del eterno y es lo que vamos a estar hablando hoy de forma bien breve en Primera de Reyes capítulo 21 Primera de Reyes capítulo 21 es uno de textos bien comunes y no comunes diría yo como que más o menos la gente conoce acerca de la historia de Nabot pero no se habla mucho sobre Nabot ok seguramente es la primera vez que algunos de ustedes que nos están escuchando escucha sobre Nabot o va a escuchar o lee sobre Nabot pero vamos a para tener un poco de contexto leer el versículo el versículo uno de Primera de Reyes 21 dice algún tiempo después sucedió que un hombre de Israel llamado Nabot tenía un viñedo en aquel pueblo junto al palacio de Ahab el rey de Samaria y este es el versículo en que yo me voy a estar enfocando versículo dos al tres y también el versículo diez miren lo que dice el versículo dos al tres dice un día Ahab le dijo a Nabot dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta ya que está al lado de mi palacio a cambio de él te daré un viñedo mejor o si lo prefieres te pagaré su valor el dinero pero Nabot respondió a Ahab no permita Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres importante como jóvenes si o no nosotros hemos heredado tal vez no cosas materiales pero hemos heredado valores de nuestros padres una moral enseñanza bíblica en caso tal de que hemos crecido en un hogar en que se nos ha enseñado la palabra de Dios desde jóvenes Ahab dice que se fue a su casa triste y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot pues le había dicho que no le daría lo que había heredado de sus padres llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer bien rebelde No voy a comer porque yo quiero que él me haya de la tierra que de hecho le pertenece a él le pertenece a Nabot pero él está bravo porque no quiere porque Nabot no quiere darle su propia tierra increíble entonces dice el versículo 4 el versículo 5 entonces Jezabel todos hemos oído sobre esta mujer perversa esta mujer perversa profetiza dice su mujer se acercó a él y Jezabel y le dijo ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Ajá contestó hablé con Nabot el man de Israel y le pedí que me vendiera su viñedo o si él lo prefería yo le podía dar otro viñedo a cambio pero él no me lo quiere ceder entonces Jezabel su esposa le respondió ¿sabes qué? pero tú eres quien manda en Israel anda come tranquilízate yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot enseguida escribió ella cartas en nombre de Ahab y le puso el sello real luego las envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot en las cartas les decía anuncien ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo luego versículo 10 sienten a dos testigos falsos delante de él y háganlo declarar en contra suya afirmando que ha maldecido a Hashem a Dios y al rey después sáquenlo y mátenlo a pedradas los hombres del pueblo de Nabot junto con los ancianos y los jefes hicieron lo que Jezabel les ordenó en las cartas que les había enviado anunciaron ayuno sentaron a Nabot delante del pueblo llegaron los testigos falsos declararon contra Nabot delante de todo el pueblo afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas luego mandaron a decir a Jezabel que Nabot había sido apedrado y había muerto cuando Jezabel lo supo le dijo a Hashem ve y toma posesión del viñedo el maña está muerto de todas formas ve y toma posesión del viñedo que no te lo quería vender Nabot ya no vive ahora está muerto entonces cuando Ahab se enteró que había muerto fue y se apoderó de su viñedo hasta ahí vamos a llegar ahí ok fue y se apoderó del viñedo increíble a mí ¿saben lo que a mí me llama la atención de este texto? la determinación de Nabot yo no soy la edad de Nabot pero yo voy a aplicar esto a la juventud porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar redarguir etcétera yo no sé si Nabot tenía 17 años 20 25 o sea yo no lo sé pero yo voy a aplicar esto y es que Nabot no iba a vender la heredad de sus padres no iba a vender seguramente bueno no seguramente el texto el relato literalmente dice la tierra que sus padres habían dado seguramente era una tierra consagrada para X o Y era especial tenía un valor porque había sido dada por sus padres que nosotros estamos vendiendo por algo supuestamente mejor algo que usted y yo sabemos que tiene valor pero que estamos vendiendo esto es bien importante porque a nosotros se nos ha encomendado como jóvenes y estoy hablando a jóvenes conocen la palabra y es que a nosotros se nos ha heredado el padre el Dios de Israel nos ha heredado sus mandamientos su palabra su Torah y el testimonio de Yeshua de Nazaret ahora bien ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? esto me recuerda también al relato de de Esaú él vendió su primogenitura su herencia su derecho su heredad por un plato de lentejas por un plato de lentejas ahora bien nosotros estamos vendiendo ¿qué estamos vendiendo? el honor del Dios de Israel con nuestro comportamiento estamos tomando el nombre de Dios en vano y tomar el nombre de Dios en vano no es ay Dios mío decir Dios mío o la pronunciación si es Yahweh si es Yehová si es Hashem si es Adonai eso no es tomar el nombre de Dios en vano en el Antiguo Medio Oriente que es cuando se escribe la Biblia esta temporada este tiempo este lugar mejor dicho Antiguo Medio Oriente el hecho de tomar el nombre de Dios en vano es juramentar al Dios de Israel juramentar al Rey y no cumplir y no cumplir lo que juramente esto es importante porque nosotros de esa forma al juramentar y no cumplir nuestra herencia al enemigo nosotros cuando estamos caminando como jóvenes que creemos en la observancia de su palabra completa desde Génesis hasta Apocalipsis si nosotros estamos caminando en obediencia nosotros estamos guardando la herencia ¿ok? guardando la herencia miren lo que la similitud de Primera de Reyes 21.10 porque obvio el texto es aislado Primera de Reyes no tiene que ver con Hechos capítulo 6 pero voy a conectar la aplicación ¿ok? la aplicación miren lo que dice Primera de Reyes 21.10 luego Jezabel dijo sienten a dos testigos falsos delante de él y háganlo declarar en contra suya afirmando que ha maldecido a Dios y al Rey después sáquenlo y mátenlo a pedradas ahora bien Jezabel como la Torah manda la Torah dice que para que un testimonio sea verdadero tiene que haber dos o más testigos eso es lo que la escritura enseña luego vemos el mismo patrón de mentira en Hechos capítulo 6 ¿puedes ponerlo Cali por favor? ok es que la hermana Fado está tratando de entrar y estoy explicando ah vale tranquilo ahí dice Hechos capítulo 6 dice y pusieron testigos falsos estamos hablando de Esteban no sé la edad de Esteban no me pregunten la edad de Esteban pero Esteban también tenía la determinación la determinación que tenía en la voz de no vender la herencia ¿cuál era herencia? Yeshua era su herencia el testimonio del maestro era su herencia y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torah es decir que Esteban no estaba hablando en contra de la Torah ni estaba hablando en contra del templo ok del lugar santo pues le hemos oído decir que Jesús Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moshe entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el de un ángel entonces me pregunto yo ahora ¿vendiste tú la heredad de tus padres? ahora bien la heredad de tus padres puede ser la buena moral que ellos te han dado los buenos consejos que ellos te han dado tu cuerpo es la heredad de tus padres tu cuerpo hay que cuidarlo tu moral tu pureza cuando un man viene si eres chica o una chica viene hey si tu novio te dice si tú no me amas no si tú me amas dame tu cuerpo ese man no te ama igual si una chica te dice a ti oye papi porque es que oye mira dame tu cuerpo que yo no sé qué si tú me amas ella ni él te ama déjame decirte no te aman no vendas la heredad de tus padres la heredad es tuya obedece los mandamientos las promesas y las bendiciones son cuando obedeces ok pero ¿por qué me pasan estas cosas que todo me sale mal ponte a obedecer los mandamientos eso es lo que tienes que hacer ponte a obedecer los mandamientos no los vendas como Esaú por un plato de ventejas eres tú el que está actuando como un falso testigo también estás tú actuando como un falso testigo resistiéndote a obedecer al Dios de Israel resistiéndote a seguir a Yeshua resistiéndote y resistiendo a otros es decir llevando a otros a desobedecer eso estás tú vendiendo tu herencia también si nosotros decimos que amamos a Dios nosotros vamos a hacer lo que a él le agrada así que mucho cuidado con vender la herencia y con actuar con falsedad delante de los demás si hay personas que están diciendo falso testimonio de ti y se han levantado deja lo que hable el Todopoderoso dice que cuando tú juramentes lealtad a él los enemigos tuyos son los enemigos de él y él se toma muy en serio sus palabras él se toma muy en serio sus palabras así que mis amados creo que hablé bien cortamente pero sabes calidad por encima de cantidad y mi exhortación mi exhortación de verdad es eso que no vendan su herencia permanezcamos puros delante de delante del Todopoderoso no vendamos de verdad no vendamos nuestra herencia porque al final va a traer un vacío horrible en nuestro corazón a Nabot lo apedrearon pero al menos vende su herencia a Esteban lo apedrearon también el mismo fin para Nabot y para Esteban uno no vendió su herencia material y otro no vendió su herencia espiritual ambas dadas por Hashem ambas dadas por Dios así que mis amados gracias por este tiempo gracias por este corto tiempo y recuerden obediencia lealtad amor al Dios de Israel amén amén muchas bendiciones de verdad tremenda tremenda exposición hermano Juan Carlos Suáste está orgulloso así que voy a dar mi reflexión ahora estoy tratando de ayudar a Fado esperemos en el eterno que durante mi reflexión pueda entrar y pueda dar su parte así que los hermanos les pido oración pero bueno vamos entonces a hablar rapidito ahí como ustedes pueden ver me pueden conseguir por Youtube restaurando el diseño profético en Youtube y en Facebook bienvenidos a nuevos segmentos como ustedes pueden observar ahora como puede el joven llevar una vida íntegra número uno viviendo conforme a su palabra y dice la escritura en el salmo 119 9 dice la escritura por aquí apunte salmo 119 verso 9 dice dice como podrá un joven mantener puro su camino aferrándose a tu palabra que interesante verdad el salmista David nos dice verdad aferrémonos a la palabra del eterno desde Génesis hasta Apocalipsis lo voy a volver a leer como podrá un joven mantener puro su camino aferrándose a tu palabra sabemos que Jesús es el camino la verdad y la vida y en la Torah nos habla mucho de camino de seguir ese camino y el creciente 119 hoy se ha utilizado ese es el texto clave de esta noche alégrate joven en tu juventud deja que tu corazón disfrute de la adolescencia sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos pero tome en cuenta que Yahweh te juzgará por todo esto entonces que interesante podemos observar aquí verdad que nosotros nos van a apedrear nos van a criticar nos van a herir los sentimientos pero como dice Eclesiastes alégrate joven en tu juventud posiblemente estés pasando un proceso difícil verdad posiblemente estés pasando una situación pero el eterno te dice alégrate o sea Pablo dice gózate regocíjate hay una canción que dice regocíjate y canta oh moradora de Sion verdad así que juntos podamos estar alegres y animarnos unos unos con los unos a otros disculpen por aquí que a Fauda no 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 le deje entrar pero bueno seguimos así que tenemos que alegrar alegrarnos alegrate joven en tu juventud deja que tu corazón disfrute de la adolescencia sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos pero tome en cuenta que Yahweh te juzgará por todo esto pensamiento negativo a veces a nosotros nos vienen pensamientos negativos a nuestra mente y comienza a correr pensamientos de muerte pensamientos que el enemigo se cuela por ahí la mayoría de la juventud piensa que divertirse es ir a una discoteca a bailar piensan divertirse es ir a fumar o a beber y entre otras cosas que al eterno no le agrada hay varias maneras de cómo podemos divertirnos pensamiento positivo tienes que reconocer que Yahweh es el centro de tu vida no es tu novia no es tu esposa es Yahweh el centro de tu vida Dios Yahweh el ojim aleluya número dos sirviendo con todo el corazón alma mente y fuerza y dice las escrituras en marco 12 30 libro de marcos 12 30 dice y amarás y ahuato lo y con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu mente y con toda tu fuerza wow que impresionantes que impresionante entonces dice aquí descubriendo los dones y talentos que Yahweh ha depositado en nuestras vidas y utilizarlos para honrarlos primera de cuatro primera de Pedro cuatro diez cuatro diez al once dice así las escrituras en primera de Pedro cuatro diez al once dice cada uno ponga el servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores del multiforme favor de los y si alguien habla si alguien hable conforme a las palabras de los si alguien presta servicio que sirva conforme al poder que le da el ojín para que en todas las cosas el ojín sea glorificado por medio de Yeshua el machia a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los de los siglos amén cuántos dicen amén hermano amén amén nos gozamos amén aleluya entonces seguimos en el gozo verdad que yo tenía el verso ahí y estaba buscando en la biblia jalaba tomando en cuenta Yahweh en todos nuestros planes Santiago 4 13 al 15 vamos ahora los que decís hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos cuando no sabéis lo de mañana qué cosa es vuestra vida porque soy neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello o sea qué quiere decir que es a la voluntad del eterno y tenemos por aquí a fado bendiciones qué bueno así que vamos a culminar la presentación ya mismo vamos con fado dice número divirtiéndose y gozándose en el adón recordando lo que la biblia dice todo me lícito pero no todo me conviene interesante ¿verdad? todo me es lícito todo es permitido pero no todo conviene ¿por qué? porque esas cosas que no nos conviene son los que no le agrada al eterno entonces todas las cosas me son lícitas pero no todas convienen todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas esto lo saqué de cómo aprovechar al máximo la juventud ¿verdad? para darle crédito de donde yo saqué la información así así que bueno hasta aquí mi parte ¿verdad? que el eterno les continúe bendiciendo ahora tenemos por aquí a mi hermana Fadua Fadua bendiciones sé que estás nerviosa tranquila que nadie nadie se va a burlar de ti somos hermanos en la fe bendiciones Chalón a lo mejor estás teniendo problemas con el micrófono Fadua ¿estás ahí? Chalón ¿estás nerviosa? bueno parece parece que parece que hay problemas vamos a ver estamos en vivo hermanos no se preocupe ah ok me dicen que Fadua Fadua me dice que está hablando pero yo no oigo ¿verdad? no sé si ustedes escuchan no se escucha yo creo que ella está teniendo problemas con el micrófono parece que en los settings del micrófono va a tener que cambiarlo eso es lo que a mí me pasa cuando yo entro bueno pues a lo que Fadua resuelve no sé si alguien tiene algo que añadir yo pienso que se explicó todo todo estaba bien explicado cada uno traímos cada uno de nosotros trajimos ¿verdad? unos puntos bien importantes bien claves para la juventud me encantó lo que ustedes trajeron lo que Ned trajo lo que Javier trajo incluso tú también Kale todo como que conectó todas las enseñanzas que nosotros traímos y también los consejos porque nosotros sabemos que los jóvenes pasan por muchos obstáculos y nosotros siempre estamos batallando con nuestro interior y como mencionaba Javier y también Ned las emociones en los jóvenes es mucho nuestras nuestras hormonas bajan y suben bajan y suben bien fuerte y y y eso muchas veces nos hacen impulsivos y nos hace cometer errores que ni ni nosotros queremos hacerlo pero cuando nosotros de momento nos sentamos y nos relajamos y pensamos y nosotros wow como que no me controlé me dejé llevar por la emoción y y actué impulsivamente pienso que verdad que que todos los consejos que nosotros damos fueron consejos clave porque nosotros los jóvenes pasamos por mucho y como estábamos hablando al principio hay muchos jóvenes que están pasando mucha necesidad ahora mismo hay muchos jóvenes que están pasando por este por el problema este es mentales la salud mental en los jóvenes es mucha hoy en día antes a lo mejor no sé si antes era igual que ahora pero por lo menos ahora se ve más y por lo menos ahora se habla más de la salud mental y más en los jóvenes vemos más suicidio en los jóvenes de una una cosa bien bárbara y vemos muchas cosas que suceden en nuestra juventud que si pienso que hay que hablarla como nosotros lo hemos discutido en esta noche porque tenemos que ayudarnos entre nosotros los jóvenes tenemos que ayudarnos tenemos que aconsejarnos como nosotros lo estamos haciendo y también como digo ser abiertos a porque nosotros muchas veces como lo estaba mencionando Javier que muchas veces nosotros cometemos errores y nos condenan y nos aíslan y hay veces que en las congregaciones en las iglesias lamentablemente nos aíslan como jóvenes porque pues a lo mejor cometemos un error en el pasado o hicimos algo que no le agradó a las personas y por eso no nos hacen parte pero eso pero por esas situaciones nosotros no tenemos que ponernos tristes como decía Javier yo estoy muy en acuerdo de eso porque nosotros tenemos mucho para dar y tenemos que pedir perdón al eterno rogar por perdón y también perdonarnos nosotros mismos porque muchas veces nosotros ni nos perdonamos nosotros mismos por los errores que cometemos y muchas veces nosotros mismos somos obstáculos para nosotros avanzar en el reino y eso y eso lo digo porque a mí me pasó también cuando nosotros nacimos en el evangelio como mencionaba Ned cuando uno nace en el evangelio que yo nací en el evangelio y comete errores muchas veces uno se se siente este como te digo no se da valor y uno como mencionaba Ned que de entregar la herencia eso eso pasa muchísimo y más en los jóvenes que nacen en las en las congregaciones que cuando uno comete un error y uno teniendo conocimiento de la palabra de joven uno dice wow entregué mi herencia y uno se no se da valor y se pone inseguro y le baja la autoestima a uno como joven porque uno cuando tiene conocimiento de la palabra ya uno sabe como que wow el error que cometí y lo puede impedir y eso muchas veces nos aleja a nosotros volver en arrepentimiento entre su base y el eterno y conectarnos con el eterno con Dios que también como mencionaba Javier también hay que ser abierto a recibir cada tipo de persona y aconsejar a cada tipo de joven y darle valor el valor que les merecen y acordarle que no importando qué error cometieron en su pasado ellos pueden volver hacia el eterno hacia hacia Dios y el eterno los perdona y los ama y ellos pueden comenzar de nuevo ¿verdad? a intimar con él y a hacer grandes cosas para él ok gracias por la aportación estamos tratando de resolver con Fadua pero aparentemente hay un problema así que yo le le dije ¿verdad? que intentara hablar ya habló se escucha se escucha ¿en serio? ¿se escuchó? ¿sí me escuchan? ahora sí qué bueno se escuchó perdón es que bueno no soy tan profesional en la tecnología y como es la primera vez que utilizo StreamYard no sabía aquí cómo picarle pero no sé se supone que tenía mi cámara y teléfono y micrófono prendido pero no sé qué pasa aquí hermano ¿qué hago? pero por lo menos ahora te escuchas es lo importante que ahora te escuchas ok bueno si no te quieres ver ¿verdad? lo puedes dejar así en audio no hay ningún problema entendemos que el nerviosismo eso es normal bueno vamos a a darle a la parte ¿verdad? a mi hermana Fadua para terminar la clase la reflexión vamos a ver dónde está ahí está adelante Fadua sin miedo sin miedo al éxito como decimos aquí en México este sí pero no puedo ver la pantalla de Calde que ustedes si pueden no 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 puede ver mi pantalla creo que ya me estoy viendo ya te estás viendo sí pero no sé por qué esto está chueco estamos en vivo ¿verdad? sí estamos en vivo ok bueno entonces ¿pueden ver la pantalla de Calde? es que yo no puedo sí nosotros podemos verla sí pueden hablar en confianza que nosotros vemos la pantalla ¿estás ahí? se frisó no sé bueno Taleb ¿me escuchas? sí ahora sí adelante yo no escucho Taleb no sé qué hacer yo ok este ¿tú me escuchas? sí yo no escucho pues Calde contigo es el problema no veo no veo su pantalla ni ni nada solamente veo aquí a la chica nada más ok 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 vamos a hacer vamos a hacer algo estamos estamos en vivo ¿sabes? estamos teniendo problemas técnicos este léete veo aquí que tú quieres leer ¿verdad? este el Salmo 1 del 1 al 6 lo puedes leer en tu Biblia que Calde dice que este que o sea nosotros tenemos en vivo el PowerPoint que tú hiciste que lo podemos ver y el público lo puede ver pero que si quieres que empieces a hablar el público te ve y te ves y te escucha lo que pasa es que tú no puedes escuchar a Calde pero pero nosotros sí te podemos escuchar todo y te podemos ver y todo ok ok bueno no veo su pantalla pero bueno Calde me pidió que leyera y que hiciera pues como un consejo sí para los jovencitos entonces pues bueno no sé si ya hablaron sobre este tema pero está en el Salmo 1 bueno es un Salmo que es muy bonito en lo personal a mí me gusta demasiado porque bueno antes quizá antes cuando estábamos pues en el mundo por así decirlo o no sé buscando como encajar en un grupo de personas pues no no entendíamos la divicia que es la palabra de Donay no solo eso sino que también las bendiciones de la obediencia entonces por eso es que yo como primera instancia opté por leer el Salmo 1 bueno hablar sobre el Salmo 1 y me gustaría pues leerlo con ustedes que es un Salmo maravilloso la verdad entonces bueno en mi versión dice así cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en camino de los pecadores ni se siente en la silla de los escarnecedores sino que en la Torah de Adonai está su deleite y en su Torah de día y de noche entonces era como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae ni se marchita y todo lo que hace prospera bueno entonces es un Salmo maravilloso porque nos dice que que pues quien medita o sea quien hace de esto su pues delicia su meditación de día tarde y noche pues en sus caminos siempre seremos prosperados y también me recuerdo la historia de Josué cuando Josué está a punto de entrar a la tierra bueno de hecho ya está bueno sabemos que Josué tenía que pelear con otras naciones extrañas que estaban apoderándose en la tierra prometida entonces cuando Josué está pues ahí yo creo que me imagino que Josué era una persona que sintió miedo porque Adonai le dice ¿verdad? no temas yo estoy contigo esfuérzate y sea valiente pero también Adonai le dice a Josué que nunca que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que mediten de día y de noche y todo lo que hagas prosperas ¿no? y o sea para mí yo creo que meditar la palabra de Donai en todo momento día, tarde y noche pues es una bendición ¿por qué? porque no solamente nosotros nos santificamos ¿por qué? porque cuando leemos esto y obedecemos nos santificamos y esto pues no lo digo yo lo dice aquí en el Salmo 19 que también el Salmo 19 es un pues salmo muy bonito en el Salmo 19 7 dice la Torah de Adonai es perfecta que restaura el alma el testimonio de Adonai es seguro que hace sabio al sencillo los preceptos de Adonai son rectos que alegran el corazón el mandamiento de Adonai es puro que alumbra los ojos entonces pues sí eso es lo que hace su palabra nos alumbra nos santifica y eso pasa cuando estudiamos y nosotros como también Yeshua dijo que ustedes son la luz del mundo nosotros somos esa luz y podemos demostrar a otras personas esa luz y por ejemplo en este caso a nuestro alrededor la sociedad con quien nos relacionamos no tan como esa luz y ese shalom por así decirlo pues sí en nosotros y quieren o sea nosotros damos el testimonio de Yeshua entonces ellos comienzan a preguntarte oye ¿por qué tú eres así? o ¿por qué haces esto? y quieren conocer más porque eso es lo que hace el poder de la palabra y Yeshua ser la luz y a nosotros nos permite también ser esa luz nosotros podemos pues como decirlo emanar esa luz para con otras personas entonces pues eso es como más que un consejo es como no importa o sea en qué religión por así decirlo estés cuando haces tu prioridad la palabra de Adonai y cuando tú lo buscas a él no por lo que él te pueda dar sino por lo que él hizo por ti y tú meditas en esto siempre o sea todo te sale bien incluso él dice que siempre yo creo que más el libro bueno los libros como de Barín de Euteronomio es un libro que me encanta porque siempre Moshe le dice al pueblo de Israel obedece escucha la voz de tu Adonai haz lo que te pide camina en las sendas pues correctas y él te prosperará él te bendecirá y serás exaltado a tu tiempo entonces pues eso es lo que hace la palabra de Adonai que o sea te pues sí te ilumina y tú puedes compartir a otros eso también y no solo eso sino que también lo maravilloso es que tú sientes primeramente una paz inquebrantable es algo que es inexplicable y tus ojos como que tu entendimiento comienza a wow ir más allá entonces quizás sí pues hoy qué vemos en el mundo qué vemos en la juventud drogas alcoholismo adicciones ¿verdad? vemos cosas terribles y es triste es triste ver cómo la juventud se corrompe lamentablemente no muchos quieren conocer a Dios no quieren acercarse pero muchas veces es porque la gente no ha dado frutos dignos de quién es Yeshua ¿verdad? muchas veces nos damos la tarea de condenar de juzgar y en lugar de eso no amamos no escuchamos no damos nuestro tiempo no damos frutos como Yeshua dijo por sus frutos los conoceréis entonces si yo tengo a Yeshua yo tengo que dar frutos de que existe un Elohim bueno y la gente mis amigos o sea los que están alrededor mío comienzan a ver eso en mí entonces lo maravilloso es que si yo doy el testimonio ellos quieren saber ellos quieren conocer y eso pues está padrísimo ¿no? porque pues quieren como bueno bueno en lo personal yo sí puedo dar testimonio que pues amigos o así unos sí te preguntan otros no pero te dicen oye pues ¿por qué eres así? o ¿qué tienes? ¿quién es tu Dios? ¿qué tanto honras? ¿qué tanto veeces? yo quiero conocerlo ¿no? ¿por qué? porque nuestros frutos son los que hacen que otras personas o que otros pues jóvenes bueno pues ni jóvenes quieran saber más de eso ¿no? entonces lastimosamente sabemos que un hombre una persona mujer quien sea no importa la edad si no tiene a Elohim no tiene nada es triste pero es así si nosotros no tenemos a Elohim pues solo somos seres solo somos personas que existimos esto las escrituras son las que nos iluminan son las que nos 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 me encanta porque a mí me gusta definir la palabra de Adonai como un manual de vida como un manual de instrucciones ¿por qué? porque te muestra a ti como persona el qué hacer el cómo ser una buena esposa una buena madre cómo ser una buena hija una buena amiga cómo amar a tu prójimo o sea todo está aquí de lo que tú quieras pues saber o buscar está aquí aunque tú creas que es fantasía porque muchas personas así lo creen y si tú lo crees que esto es fantasía o esto es error pues lo siento porque hasta incluso la palabra lo dice ¿verdad? que esto se entiende con el espíritu se entiende con o sea es algo espiritual que es solamente el ruaj o sea el espíritu santo te da el entendimiento si tú lo quieres hacer con tu propia razón o entendimiento no podrás porque quien es del espíritu acepta y ama las cosas del espíritu pero quien es del mundo para ellos son locura ¿no? entonces por eso es que yo creo que bueno pues si nuestra labor importante para o sea si me pedirías cómo puedo aconsejar a un joven pues le diría que primeramente busque a Dios ¿no? busque a Elohim y que pida como ese perdón ¿por qué? porque no es posible o sea una persona por sí ¿cómo decirlo? por sus méritos no puede hacer nada es imposible con nuestras fuerzas con nuestra voluntad fracasamos y yo lo digo por experiencia porque muchas veces nos rebelamos queremos imitar queremos buscamos hacer lo que el mundo hace pero bueno nosotros como hijos del eterno no podemos porque fuimos llamados para hacer algo diferente ¿verdad? para vivir apartados y por lo tanto tenemos que dar esos frutos a otras personas y esas personas a través de nosotros pueden también alcanzar la salvación a través de Yeshua y Yeshua es el único que salva es como que si nosotros ponemos la semilla y Adonai se encarga de quien esa persona dé fruto ¿no? ¿verdad? entonces ese es mi consejo ¿no? el salmo 1 es un salmo maravilloso que te dice que si tú obedeces que si tú haces esto tu prioridad serás bendecido y serás prosperado en todo lo que hagas así sea pequeño así sea grande todos tus sueños metas todo lo que tú puedas pedir obviamente que mientras sea la voluntad en el eterno él te lo dará y te pondrá por lugares preferenciales ¿no? como lo hizo con José que José tuvo que madurar tuvo que sufrir porque también tuvo que vivir la prueba pero José al final por su fidelidad y por su obediencia fue exaltado perdón José sí José 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 es soñador José de Egipto fue exaltado al final y nosotros también así entonces pues eso es lo que debemos hacer ¿no? esto es nuestra prioridad que nos nazca que cuando cada mañana me despierto agradezco a Login por un nuevo día agradezco por la de que tengo las escrituras hoy a mucha gente no la tiene o agradezco porque él me ha escogido ¿verdad? y nosotros bueno pues si ese es como mi consejo más que nada el buscar a Dios mientras puedas ser hallado de todo tu corazón yo creo que eso es lo más importante y lo mejor que le podemos ofrecer es esto nuestro corazón nuestra obediencia nuestra fidelidad que él sea siempre pues el primer lugar en nuestras vidas y que aprendamos a ser agradecidos porque creo que la gratitud es un atributo que hoy día mucha gente especialmente los jóvenes han perdido y es algo triste porque siempre siempre la palabra dice dar gracias a Elohim en todo tiempo entonces él es quien da y él es quien quita y nosotros quienes somos como para cuestionar o como para no lo entendemos porque tan siquiera Elohim dice mis caminos no son sus caminos ni mis pensamientos son sus pensamientos porque no entenderíamos la grandeza de su pues misericordia y amor pero lo importante aquí entender es que yo he fallado que yo he pecado y que necesito su perdón y que si yo me arrepiento como decía la hermana hago un teshuva un arrepentimiento entonces solamente ese padre puede habitar en mí y ser morado en mí pero solamente cuando lo haga de corazón y me humilla ante él porque si no me humillo sino que vengo a él con un corazón de altivez y de orgullo entonces de nada sirve tenemos que aprender a ser humildes a humillarnos ante el creador él es el creador no es cualquiera o sea es el creador y cuando tú te arrepientas y decidas decir ¿sabes qué? Adonai con mis fuerzas no puedo pero ayúdame yo sé que contigo es posible y perdóname y tratas de hacer esto un hábito leer la palabra es un hábito no es o sea quien piense que es aburrido pues entonces no tiene nada pero esto es dice la palabra dice hay un me parece que es un salmo que dice que su palabra es más dulce que la miel porque esto es lo que da vida como Yeshua dijo yo soy la vida yo soy el verbo que se habitó o sea Yeshua es el verbo que habitó entre nosotros taberculin taberculin sí no sé cómo se dice la palabra bueno o sea se habitó o sea hizo esa habitación entre nosotros entonces esto es lo que no solo es un libro lleno de letras sino es más que más que eso es o sea es perfecto es la vida cuando leemos esto es vida para nosotros nos ayuda nos abre el entendimiento y nos hace distinguir realmente si tú quieres realmente agradar al creador o quieres agradar al mundo y a su sistema lo que el mundo te dice está bien no pasa nada que tiene de malo el oíma aquí te dice está mal ¿por qué? porque tú no puedes ser como el mundo tú tienes que ser diferente entonces más que nada pues mi conclusión es esa ¿no? que esto sea mi prioridad al despertarme al acostarme y trate de buscar la presencia del eterno y puede ser con una alabanza leyendo un salmo o sea si me preguntan qué libro es mi favorito los salmos wow te quebrantan te llegan fuerte porque el rey David tenía una capacidad para escribir para comprender que la verdad esto o sea esto es vida ¿no? y a veces sí no te voy a decir que no da flojera ¿por qué? porque nuestra carne nos quiere ganar de pronto pero por eso es una lucha y tenemos que hacer que nuestro espíritu o sea que lo espiritual gane más que nuestra carne porque pues sí ¿no? o sea nos duele y somos humanos obviamente pero por eso es que también se nos ha dado dominio propio a veces a mí bueno me cuesta como dominar mis emociones pero no que sea malas como locura ¿no? sino que de pronto soy como muy aprensiva o nerviosa o tengo temores es algo que digo no es con mis fuerzas sino con las calles por favor y muchos jóvenes ¿cuántos no hoy pasan eso? ¿verdad? que tienen ansiedad depresión tristeza que tienen ganas de morirse que se sienten como una basura que no sé ajá o sea está terrible eso y por eso también con mucha oración y que nosotros mientras no sea posible en todo momento que cuando salga de mi casa que vaya a la tienda no sé en todo momento refleje ese amor y dé una sonrisa o ayude a alguien si es un jovencito o una joven adelante pero siempre bueno a todas las personas ¿no? pero nosotros ser esa luz en nuestra universidad en nuestra escuela en nuestro hogar en la tienda o sea donde quiera que nos plantemos seamos esa luz y marquemos la diferencia de que aún existen personas buenas y la gente o sea más ahora ¿no? cuando regresamos al estudio de la raíz de nuestra fe todo mundo te está viendo para ver qué haces bien lo que haces mal pues ahí es cuando más tú debes de ser como decirlo sensible y tratar de cambiar y poder bueno tratar de cambiar me refiero a que si antes no sé alguien me veía feo yo le dije me voy a mirar feo no ya no podemos hacer eso sino que tú devuélvele una sonrisa ¿verdad? no sabemos lo que puede estar pasando esa persona y con mi testimonio yo quizá puedo bendecirlo ¿verdad? entonces esa es como la conclusión bueno mi conclusión lo que yo pienso yo esto lo pienso y lo siento que hacer esto mi prioridad siempre siempre para que cuando venga el día malo para que cuando venga la prueba o para que cuando venga aquí el enemigo a venir decirme algo yo sé quién soy yo conozco mi identidad y sé quién es mi creador entonces eso es como lo más bueno para mí importante y pues bueno no recuerdo si había más citas síplicas porque bueno pero eso es como lo importante ¿no? el Salmo 1 siempre que esté aquí en nuestro corazón Amén ¿me escuchas? bueno Amén wow verdaderamente Fadua te felicito de verdad que ¿me escuchas? que si escuchas sacale Fadua no lo estás felicitando dijo que lo hiciste muy bien y que le gustó tremendo este no no lo veo verdaderamente verdaderamente que tremendo la reflexión ¿verdad? que Fadua que tú este hiciste y sinceramente me gustó que tremenda la reflexión Fadua que le gustó a Caleb tremendo brutal Amén Amén Baruch Hashem pero hay muchos temas por los cuales pero es triste ¿no? ver lo que pasa hoy en el mundo actual con los jóvenes yo tengo muchas amigas que me duele ¿no? verlas como en ese aspecto de tinieblas y es triste porque sabes que solo con oración puedes alcanzarlos o alcanzarlos es verdad Amén bueno vamos a a despedirnos ¿verdad? que ya llevamos bueno ya nuestra hermana Fadua ¿verdad? se fue gracias por por todo ¿verdad? tremenda reflexión de Yailin de Javier Sotelo de Fadua también tremendo este así que sí que vamos por más ¿verdad? en noviembre vamos a estar nuevamente otra vez ¿verdad? porque esto es una vez al mes porque yo sé que tenemos cosas que hacer y este una vez al mes funciona así que muchas bendiciones ¿verdad? así que nada Yailin gracias muy alegre nuestra hermana Yailin muy alegre nuestra hermana ya tú sabes hay que en todas hay que estar alegre en todo en las buenas en las malas en las tristezas en todo también Javier gracias mi hermano a ustedes a ustedes por la paciencia por el tiempo ¿verdad? luego dicen que me extiendo mucho hablando pero bueno ya siempre me hacen aquí no, no, no existe súper el tiempo de verdad me fascinó gracias así que muchas gracias aquí tienen su casa aquí tienen su casa en Veracruz cuando gusten muchas gracias Fadua Shalom ¿Me escuchas ahora? Shalom, shalom No, es estoy aquí ¿Me escuchas a mí? Solo puedo ver a Jailin Ah, bueno pues que muchas gracias Fadua por unirte con nosotros en esta noche por sacar de tu tiempo ¿verdad? y dar tu este tu enseñanza a los jóvenes y este y tu parte que te lo agradecemos muchísimo y que nos encantó Amén, amén estaba un poquito nerviosa pero espero la próxima hacerlo mejor porque con los nervios No, lo hiciste lo hiciste súper lo hiciste súper ni se ni se ni se ni se ni se ni se estaba nerviosa lo hiciste súper bien Bueno vamos a después Yahweh te bendiga Yahweh te guarde Yahweh ha de resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom Shalom Así que mañana estaremos a las 4 de la tarde con la serie de Gálatas el lunes vamos a dar la paracha Berechit y por ahí seguimos así que muchas bendiciones que el eterno les continúe bendiciendo Shalom Shalom Shalom